Las laderas de la capital del Valle y las planicies del oriente de la ciudad han sido el escenario en donde se graban y se proyectan las producciones audiovisuales del Festival de Cine Comunitario del Distrito de Agua Blanca, evento que por estos días abrió su convocatoria para que todos aquellos que consideren que se debe contar una historia en imágenes envíen sus propuestas. Así lo explicó Daniela Anacona, una de las organizadoras de este espacio. Es un concurso abierto para personas que tengan una producción audiovisual hecha a partir del año 2014 y lo que nos interesa, qué concurse aquí, son propuestas que tengan un proceso comunitario. En este Festival de Cine Comunitario se proyecta en historia de aquellas comunidades que no son visibilizadas por las grandes industrias del séptimo arte. Nosotros utilizamos como excusa los audiovisuales, utilizamos como excusa el cine, utilizamos como excusa cualquier medio alternativo, no somos un festival de cine interesado en la calidad técnica de las películas, estamos interesados en premiar los procesos comunitarios y el interés de nosotros es realmente darle voz a las personas que no tienen voz en los medios masivos. La convocatoria está abierta hasta el 30 de agosto y las bases para los trabajos audiovisuales las pueden encontrar en la página www.festacine.co o en la cuenta de Facebook, Festacine.